José, en el tiempo del centro de la república, estamos ya de vuelta en la primera emisión de Imagen Informativa, transmitiendo el día de hoy desde Puebla, y tengo aquí en la cabina, se lo agradezco mucho, en la cabina de Imagen Puebla 105.1 de FM, al gobernador del estado, José Antonio Galifayad, gobernador, ¿cómo estás? Buenos días, Pascal, gracias a ti y al auditorio, muchas gracias por estar en Puebla, es tu casa. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues comencemos con Puebla como eje de esta alianza de ciudades inteligentes de América Latina, el año pasado hicieron aquí el congreso en junio, lo harán nuevamente en septiembre de este año, ¿por qué el interés de Puebla de ser parte de esta alianza? Un gran interés desde que fui presidente municipal en la transición antes de tomar posesión, fui a Barcelona, estuve visitando el Smart, tenía yo un gran interés de platicar con Pilar Conesa, con todos estos actores que han hecho ciudades inteligentes, que han hecho progreso, que se han preocupado por la gente. Me costó un poco de trabajo, me entrevisté con ella, y mi idea, lo que le pacté es que un Smart City no necesariamente es aquella que presenta grandes virtudes y tecnología de punta, y sobre todo que están creciendo las ciudades. Un Smart City debe tener equidad social. Entonces la invité a venir a Puebla para que viera inequidad, para que viera juntas auxiliares, para que se diera cuenta que la pobreza también necesita ser Smart. Así es como empezó en 2016, trajimos la primera Smart Municipal. Fue la primera vez en la historia que salía a un municipio. Ahí vimos todo cómo estaba desarrollando, trabajamos, repito, con comunidades indígenas, con comunidades en desventaja en el campo, que era tan importante, y de ahí nació ya esa gran idea de continuar. Tuvimos la oportunidad en 2017 ya de traer Smart Latam, ya estatal, ya como gobernador, y hoy repetirla este año con un gran interés, con el interés de sumarnos a una alianza con ciudades latinoamericanas, como es el caso, por ejemplo, en Colombia de Medellín, acabas de estar platicando con Aníbal Gaviria, que es un gran amigo, que impulsó muchísimo este tipo de avances en lo que es Medellín en Colombia. Tu servidor trabajando mucho en esta capital desde hace ocho años también en esta transformación, en ese eje de desarrollo económico, pero sobre todo poniendo en el centro a la familia, poniendo en el centro a las personas. Smart City no solamente es equipamiento, no solamente es tecnología, no solamente es industria, Smart City es, antes que nada, las personas. Bueno, ¿y qué ha hecho Puebla en ese terreno? ¿Y qué oportunidades hay para las ciudades de México para aprovechar las experiencias de otras ciudades latinoamericanas o mundiales en esta cuestión de las ciudades inteligentes? En esta alianza que estamos haciendo, no como funcionarios, como personas, simple y sencillamente, para formar parte de un consejo que impulse las Smart Cities, que visite Latinoamérica, que contagie a otras ciudades, pues hemos hecho muchas cosas, sobre todo, reitero, el programa de equidad social. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Por ejemplo, vamos a inaugurar, vamos a recorrer el primer barrio Smart. Smart, tenemos, hay ciudades que no las puedes cambiar por completo, no hay recurso económico, en fin. Aquí lo haciendo de barrio en barrio. Hay que hacerlo de barrio en barrio. Hoy vamos a Atlisco, que es un pueblo mágico, a inaugurar este primer barrio Smart, que es, va desde la Universidad Autónoma de Puebla hasta lo que es el centro, con ciclovías, con tecnología de punta, con videocámaras de vigilancia conectadas al C4, con toda una serie de cuestiones modernas que la hacen una avenida inteligente, como 4 o 5 que hemos hecho en Puebla. Avenida Forjadores es la más completa del país, por ejemplo, y en Puebla. Completa en todos sentidos, no solamente por las mismas ciclovías, no solamente por el follaje que tiene, sino también por la iluminación que representa en las banquetas, al mismo tiempo que en las calles, por el tipo de drenaje que tiene, por los captadores pluviales de agua pluvial que van a reconstruir los mantos friáticos, por ejemplo. Es decir, son avenidas concretas, igual que la avenida Juárez, que se inauguró un día antes de mi informe, el domingo pasado. Ese es el avance que tenemos nosotros. También vemos lo que es la movilidad, lo que es el transporte público. Tenemos dos rutas, que le llaman red urbana de transporte articulado. Hoy estamos construyendo la tercera, que conectan la ciudad y le permiten dar movilidad y respiro a este tipo de ciudades. De igual forma, la tecnología que hemos implementado en las patrullas, la tecnología que tenemos en el C5, que es uno de los más avanzados en el país. Nuestra fiscalía, fíjate, hablando de la fiscalía, es el primer lugar nacional en toda la tecnología implementada, en los laboratorios forenses, en fin, de lo que es la fiscalía. Es decir, es un todo completo de avance tecnológico, pero sobre todo también de combate a la pobreza. Hoy, gracias a este tipo de políticas públicas, te puedo decir que de acuerdo a los últimos indicadores de Coneval que presentamos en el informe, Puebla es el estado, primer lugar en combate a la pobreza extrema. A ese tipo de cuestiones es a la que queremos llegar. Bueno, déjame preguntarte por esto. Vas, creo que a la mitad, más o menos, de la gestión de dos años. ¿Cuánto se puede lograr? ¿Qué se puede hacer realmente? Si a veces los gobernadores dicen que en seis años no se puede lograr todo, ¿qué se puede hacer en dos años? Sí, 22 meses. Fíjate qué interesante pregunta. Yo vengo trabajando desde 2011 en el gobierno anterior como secretario de Infraestructura, viendo el desarrollo, el desarrollo urbano, no sólo de la capital, zona metropolitana, de todo el estado, lo que nos permitió pasar, por ejemplo, de un pueblo mágico a nueve pueblos mágicos, es decir, trabajando en infraestructura. Después tuve la oportunidad por el voto popular de ser presidente municipal. Yo gané para cuatro años ocho meses, Pascal. Solamente estuve 24 meses porque llegué a cumplir mis 18 compromisos firmados ante notario público. Y no salí a la gubernatura sin consultarle a los ciudadanos. Señores, si hemos hecho un buen trabajo y creen que podemos ganar, dijeron sí y volvimos a arrasar en la gubernatura. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque gracias a ese seguimiento, esa continuidad de trabajo, te da la oportunidad de mantener los índices que tenemos. Ejemplo, transparencia. Ya traíamos el primer lugar de transparencia en el municipio y el primer lugar en presupuesto en base a resultados. Lo hemos ratificado en el Estado, primer lugar de transparencia en el país, primer lugar en presupuesto en base a resultados. Lo que nos ha llevado también a algo que duele y que lastima. El combate a la corrupción, el combate a la impunidad. Ese es uno de los ejes principales. Lo que más nos preguntan nuestros radioescuchas cuando nos ponen mensajes en las redes sociales es el tema de la inseguridad en Puebla. ¿Cómo van las cosas? ¿Y qué se puede hacer en un periodo de 22 meses? Lo estamos haciendo muchísimo porque nos topamos con un problema añejo, con un problema que parte de la corrupción y de la impunidad en el país, que es el robo de combustible. Que a pesar de que es un delito federal, hicimos sinergias con el orden federal y yo agradezco mucho al presidente de la República, con los municipios, para combatir directamente el huachicoleo robo de combustible. Yo entré el primero de febrero, el primero de febrero la gasolina costaba 4 o 5 pesos la gasolina robada. Hoy la gasolina robada en Puebla vale 14 o 15 pesos, ya no es negocio. ¿Por qué? Porque lo atacamos directamente. Hemos decomisado, Pascal, en 10 meses de gobierno, 5 millones de litros de combustible. Para ser un ejemplo, en todo el sexenio pasado solamente un millón de litros se decomisó. Recuperado 2.500 vehículos robados donde transitaban este combustible, camiones, camionetas, trailers, pipas. Hemos detenido 717 presuntos delincuentes, hemos trabajado intensamente, de igual forma, en la sierra de tomas clandestinas, que desgraciadamente Pemex no le da tiempo. Son 950 tomas clandestinas, es decir, un combate directo a esa delincuencia, que era la que estaba apoderándose, que es delincuencia organizada, de la parte central. Con eso, logramos no solamente inhibir el robo ya de combustible en Puebla, del ducto más grande, que es el de Minatitlán, Estado de México, sino que también logramos en otro, porque estas mismas bandas también son las que robaban, o roban los trenes, los vagones de los trenes. Sí, sí, se dedican luego a muchas actividades delictivas. Por cierto, los dos personajes que han sido mencionados mucho, como cabecillas de estos grupos, ¿cuándo serán detenidos? Pues traemos un seguimiento muy afortunado, porque repito, con ese trabajo coordinado, que le llamamos dos mesas de coordinación con el gobierno federal, donde también es justo decirlo, la Marina está participando en Puebla, hay también una célula de la Marina trabajando en Puebla, igual que 1.500 policías militares, igual que todo lo que es la Secretaría de Seguridad Pública y Secretaría de Gobernación. Tenemos dos capos todavía muy enfrente. Hace algunos días, gracias a sistemas de inteligencia, por ejemplo, detuvimos a unos asesinos o presuntos asesinos de un presidente municipal de Huitziland, y ahorita, por lo que me han comentado, estamos a unas semanas, no más, de que estos sistemas de inteligencia den resultado y poder detener a estos dos últimos cabecillas, o principales cabezas en el robo de combustible en Puebla. Pues estaremos pendientes, gobernador, y quiero agradecerte mucho que hayas estado aquí en la cabina con nosotros. Al contrario, Pascal, muchas gracias a ti y a tu equipo. Gracias.